en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes Quienes habla Arturo Curátola Le da la bienvenida A esta nueva edición De nuestro programa Italianos y su negocio Programa de la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Este programa es conducido Con su habilidad habitual Por el doctor Francisco Tossi ¿Francisco Tossi en Estudios? Aquí estoy Arturo Un saludo para toda la audiencia Agradecemos a Gerardo Subiraga Nuestro operador Ya que está prácticamente En el límite con el masoquismo Por todas las cosas Que estamos intentando hacer Así que bueno Aquí estamos Arturo Hoy tenemos un programa intenso Con el doctor El geólogo Giorgio Stangalino Presidente de la Cámara Geotérmica Argentina Luego Bueno Tenemos noticias empresariales Y nuestros Otucolumna editorial Y finalmente Claudio Farabola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina ¿Qué te parece el menú? Bueno Me parece muy interesante Como lo hacemos habitualmente Así que Podemos empezar el programa Cuando lo tengamos A Giorgio Stangalino Mientras tanto Digamos alguna buena noticia ¿Qué te parece? Perfectamente Vamos a tener a Giorgio Stangalino En tres minutos y medio Perfecto Mirá Fulón en Italia Por el 1-2 de la Ferrari ¿Qué te parece? Bueno Un acontecimiento Novedoso Porque era la primera vez En muchos años Que Ferrari No ganaba De esa manera Primero y segundo La primera carrera De todo el campeonato Que es bastante largo ¿No? Pero auspicioso Nos conviene hablar mucho De la Ferrari Y no de fútbol ¿No? Por supuesto El fútbol Las eliminatorias Del Mundial Ya son el pasado Ya son el pasado Bueno Qué barro Qué terrible Después de haber ganado Tantos partidos Indictos Ahora pierde La final Realmente No se comprende Cómo puede pasar No se tenía 25, 30 partidos Sin perder Y de repente En una final Pasa esto Bueno Lo lamento Que eso Habrá que Recomponerse nuevamente Como siempre Y empezar de nuevo ¿No te parece? Bueno Eso es justamente Una cosa interesante ¿No? Las primeras repercusiones Son justamente esas Habrá que refundar Empezar ciclos nuevos Y es la segunda eliminación Consecutiva Para un Mundial Y por lo tanto Evidentemente Se necesita Digamos así Una Algo disruptivo Pero bueno Para nosotros Es de contra importante Esto realmente Para los italianos Quedar fuera ¿No? Otra vez En forma consecutiva Realmente Es doloroso Más un pueblo Bueno Que vive del fútbol También como lo vivimos Los argentinos ¿No? Y además Que ya de alguna manera Se estaba anticipando Que la final Era con Portugal Y se terminó perdiendo En el partido anterior Que se daba por ganado Y la verdad Que bueno No fue así Pero bueno Nosotros estamos Promoviendo Y creo que también En la derrota Hay que saber Asimilar los errores Y saber salir adelante Como tantos De nuestros invitados En estos 195 programas Nos han demostrado Claro Efectivamente Efectivamente Bueno Digamos que tenemos Oportunidades comerciales Desde Italia Bueno Están pidiendo Naranjas ¿No? Digamos Quieren comprar Naranjas frescas Porque hay que hacer Una presentación formal A través Bueno Puede ser a través Nuestro De nuestra cámara Por lo cual Csibaires Arroba Csibaires.com.ar Piden ¿No es cierto? Una presentación formal De la empresa En formato digital En idioma ingles O nacional del país O sea En el caso En español Y bueno Y poner en el sitio web Todos los que tienen Y quieren exportar Naranjas frescas ¿Ven? Una compañía italiana Midi Freak Import Export De Italia Así que Digamos que tenemos ahí Una posibilidad De exportar No sé si estamos en época ¿No? Si empieza ahora La época naranja Me parece Claro Empieza con el Digamos El otoño-invierno Así que Vamos a estar Con buen stock Supongo Si Supongo Esperemos que haya Llamando de obra Para levantar la cosecha Bueno Ahí estás poniendo El dedo en la llaga ¿No? Bueno Es parte de nuestra vida Eso que Que se yo Bueno Mira Arturo Me están avisando Que está El doctor Giorgio Estangalino En el aire Lo voy a hacer Voy a hacer una breve Él mismo va a hablar Porque Es una persona Que tiene un currículum Tan extenso Que nos llevaría Todo el programa Repetirlo Y no es una frase hecha Él nos va a hablar Él es el presidente De la Cámara Geotérmica Argentina Pero además Es un destacado Geólogo Y un destacado Investigador A través de Digamos De sus años De trabajo En Italia En Argentina En Latinoamérica Él nos va a contar Algo también Que por ahí No es tan Conocido Como anécdota Y después Vamos a ir de pleno A lo que es El litio Geotermal En Argentina Una oportunidad De valor agregado Para el desarrollo De la energía Geotérmica Es decir No solamente La utilización De la energía Geotérmica Para producir Energía renovable Sino O sea Energía no fósil Sino La posibilidad De extraer Litio De las sales De la extracción Del fluido Que se obtiene Desde las profundidades Y poder Aplicarlo A la producción De litio Pero No es a mí A quien La audiencia Quiere escuchar Sino al doctor Giorgio Stangalino ¿Cómo estás Giorgio? Oh ¿Qué tal Franco? Muy bien Muy bien Y gracias Por esta Oportunidad Bueno Te agradezco Y bueno Te pido Que nos cuentes Un poco Un resumen En lo que puedas De tu historia Y luego vamos De lleno A esta cuestión Del litio Geotermal Que creo que tiene Con interés A más de uno Perfecto Franco Primero Hablamos Decimos De la italianidad En forma Sintética Bueno He nacido En el siglo pasado Y no agrego Nada más En Lombardía Provincia de Pavia De donde somos ambos ¿No? De donde somos ambos ¿Cómo? De donde somos los dos Los dos somos Lombardos Exacto Sí, sí Estoy en buena compañía Claro, claro No como Arturo Nos va a decir Ahora No, no me dejen afuera Muchacho Buenas tardes Buenas tardes Grande Arturo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien 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 Todo a posto Gracias Perfecto Bueno Seguimos con Pavia Sí, después Ais La parte La parte La costa Lombarda En la provincia De Varese Perfecto Bueno Me gradué En geología En Milán En un ciudadano Milán en una tesis en geofísica en 1975, bueno esto lo puedo decir, después tuve la suerte de ser contratado de una importante empresa de ingeniería milanesa, el Keletroconsul, que ya fue la que supervisó y diseñó la planta del Caipú, etcétera, bueno y tenía el sector geotérmico, ahí me contrataron y empecé a trabajar al exterior, prácticamente al final del 75, trabajar un proyecto geotérmico, exploración del proyecto geotérmico finalizando la producción de energía eléctrica en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y México y en el 1980 vine por la primera vez en Argentina, inicio de enero del 1980, con, bueno esto ya podría ser una media anécdota, en el viaje a Italia, que me llevó a Buenos Aires, tuve la oportunidad de ver de cerca, ver de cerca, Rafael Lacarrá, que aquí es bien conocido, que llegaba claramente a la Argentina Bueno, esa anécdota no la sabía, esa anécdota no la sabía, esa anécdota realmente no la sabía Bueno no, esta es nueva, pensando un poco hoy, bueno así fue, Rafael Lacarrá, además agrego con un par de pantalones blanco muy aderente, que era espectacular, por eso te acordás Si, si, tremendo Que buena memoria, Giorgio Eh? Que buena memoria Eh bueno, en este caso sí Memoria visual, va Visual, visual, circa a 35 metros o algo por el estilo Comunque, ehm... e ahí vine aquí a dirigir, o ser responsable del proyecto geotermico vulcán Copaue, en la provvisa del Neuchén, la famosa termina de Copaue, que era finanziado con una donación del gobierno italiano Bueno, el trabajo allí fue ótimo, etc., una experiencia increíble. Por hacerla breve, después del 80 volví a Argentina a lo largo del año 90 con un proyecto relacionado a la privatización que ponía en marcha el primer gobierno de Carlos Mene, la privatización, y sobre todo trabajando en el sector de la geofísica aplicada, que es mi especialización en el contexto de la geología, aplicada sobre todo en el gran programa que estaban haciendo de enterrar en la vereda, decimos la línea eléctrica, la cañería de agua, etc., etc. Era un mercado muy importante y novedoso. A mí es una empresa que me pregunta en este sector, llamamos, de la geofísica aplicada a varios contextos. En este ambito, en este año, una anécdota, la puedo decir rapidamente porque coincide en el 95, bueno, sí, fui contratado por el instituto antropológico argentino y fui a buscar el resto del Che Guevara en Bolivia, en el aeropuerto del Valle Grande, en el 1995, con el Cheo Radar, que era una cosa desconocida. Bueno, fue una gran experiencia de vida y de trabajo, y la cosa que me recuerdo, aparte del trabajo, es que ahí conocí un periodista de una nueva, de TN, ahora muy famosa, TN, que creo que se llamaba en esta época un periodista muy simpático, que no me recuerdo el nombre, pero que venía toda la mañana, a la fe de la mañana, abajo donde dormí, en una casa, por ahí, para saber la última noticia, o la última anomalía de TN sobre el Che Guevara. ¿Y encontraste los huesos? ¿Encontraste? Eh, bueno, bueno, la pregunta, bueno, tristemente no, porque en todo este trabajo, por 15 días o más, es en que vimos la indicación del antropólogo, etc., donde podíamos haber sepultado el cuerpo de TN con otros cinco compañeros suyos, y se decía en un lado del aeropuerto del Valle Grande. Investigamos este lado, no lo encontramos. Encontramos anomalías raras, como troncos sepultados, o sea, algunos podían asimilar la presencia de un cadáver, o de un esqueletro, pero no era. Yo había sugerido, sinceramente, que con un día más de trabajo o dos, podía investigar todo el perímetro del aeropuerto. Dijeron que no, que no. Después que nos fuimos, había grupo de investigadores cubanos, siguieron explorando, hasta con un cáter pila, cuando cambiaba el gobierno de Bolivia, venía el general Banser, que había bloqueado todo, y con el catetino encontraron el Che Guevara y su compañero en una cabecera de este aeropuerto. Yo, tristemente, no investigué esta parte. Pero tuviste la intuición. Bueno, sí, la intuición era tuya, pero es lógico, porque era una cosa que se recordaba la voz. Claro. Va bien. Ahora vamos directamente a qué es la energía geotermal. Qué cosa es, para explicarle a la gente. Bueno, la energía geotermal o la energía geotérmica es la energía del calor de la Tierra. Todos sabremos que el núcleo de la Tierra es incandesciente, con calor se comienza en desgrado o más. Bueno, pero significa el calor de la Tierra. Después, por hacerla simple, todo el mundo conocerá aquí en Argentina, como en otros lugares, que hay la zona de la manifestación termal, donde hay termas, mediante pozo en la zona, decimos, más de llano de la Argentina, como entre Río, La Paz y otros lugares, en la zona, sobre todo, de Los Ángeles. El tema de Copau es solo uno, hay otros temas importantes. Significa que cuando aparece de su suelo agua caliente, o soffiones boracifras, o agua en presión, alta temperatura, significa que abajo algo está calientando esta agua, porque no viene sola, se calienta. Y toda el agua que viene de abajo, y toda el agua que viene de la giuda. Bueno, la geotermia es, una vez que tienes este indicio superficial, estudiar con método geológico, geofísico, geotímico, de superficie, llamamos, donde está este algo, que se llama reservorio geotérmico, donde hay este fluido caliente. Se estudia, se identifican, bien, cuando se está identificando, hay que hacer perforaciones, 700, 1000 metros, 1500, en la nuestra zona andina, no más, y se extrae este fluido caliente, mediamente arriba de 150 grados, 200 más, gran caudal de temperatura, y con esta energía térmica, se manda este fluido, de forma simple, en una turbina, que la empieza a mover, y transforma la energía térmica en dinámica, y de ahí, la producción de energía eléctrica. Ese es el circuito. Ese es el circuito rápido. Pero, decir la verdad, ¿por qué la energía térmica es renovable, limpia, renovable, y de base? Ese es renovable, pero el simple hecho, que estos fluidos, que salen al fondo, o través de los reservores, a 1000 metros de profundidad, tienen muchos componentes químicos, o sales químicos, como el boro, la azufre, y algo, que, honestamente, antes, son muy contaminantes. Si estos fluidos, te van en un pasto verde, el día después, se da marido. Claro, lo queman. Exacto, lo queman. Entonces, por resolver este tema, hace más de 25 años, no estuvo presente, en el campo geotérmico, de Aguachapán, en El Salvador, con una idea, que salió, a un ingeniero italiano, que cuando conocí, etcétera, se inventó, la reinyección. O sea, este fluido sale, del pozo, caudal, magari, de 100 mililitros hora, o más, 200, con esta temperatura. Va a la turbina, y pierde la temperatura, sede temperatura, y sale todavía el mismo fluido, pero 80, 90 grados, por ahí. Bueno, este mismo fluido, se reinyecta, en el suelo, con el otro pozo, en el mismo reservorio geotérmico, y llegaría a 90, 100 grados, pero ya se estimaba, ahora, que en 7, 8 meses, se recalienta, a los 200 grados iniciales, y así se mantiene, como un circuito cerrado. Claro. Por eso, que limpia, renovable, por este sistema, que lo garantiza, y después, de base, porque, es una solución, 24 horas sobre 24. ¿Y cuál es el destino? No como tomar el geotérmico, que, como, intermitente. Claro, ¿y esas sales, que se limpian, para qué se usan? No, no se limpian estas sales. No. La reinyección, lo mismo que sale, del pozo, se vuelve a inyectar, perden la temperatura, pero se reinyectan igual. claro. Bueno, ahora, vayamos a la segunda, a la segunda etapa. Claro. Cae, cae perfecto, porque se descubrió, esto sale, como te dicevo, esto fluido, caliente, al centro de grano, promedio, son ricos de sales, sodio, potasio, magnesio también, litio, se sabía, el tricio, un otro mineral, bueno, de tipo radioactivo, etcétera, etcétera. Bueno, y otro metal también, el chínco, plomo, bueno, que se podían utilizar, pero ninguno lo pensó. En el 2015, en el campo geotérmico de San Tonsí, en la Baja California, en Imperial Valley, un campo geotérmico ya en función de más de 10 años, o más, 15, 15 años, o más, y alguien le vino la idea, de, americano, de analizar bien este fluido caliente y decir, ¿por qué no restauramos litio? Para este fluido, ahora que se definís el oro del futuro. El oro blanco. Bueno, con el 12, con equipo o planta piloto, empezaron a identificar la tecnología de estar en litio directamente de este fluido. Un litio, prácticamente, ya bastante puro entre comillas. Y ahora, del 2015, ahora, ya estamos en el 22, ya esta tecnología no es más piloto, pero es comprobada. Y la aplican mucho con varias diversificaciones, se aplica mucho el tema del litio geotermal, extraerlo, en Europa, Alemania, Francia, Holanda, Italia, está empezando en la zona de la Toscana hacia el Lazio, porque también se allá lo busca en la profundidad de 3.000 metros, pero el valor importante justifica esta inversión. Y ahora, todavía más, porque ante la escasez de gas que va a haber, van a tener que intensificar todas las fuentes de energías alternativas, ¿no? En Italia, por ejemplo. Bueno, el gran aporte de energía geotérmica donde apuntamos y hacemos promoción, etc., como cámara geotérmica, es que la energía geotérmica, sobre todo, una de las aplicaciones más lógicas y rentables es la de autogeneración o fornecer energía eléctrica a la grande minera o la minera en la faca andina. Hicimos un estudio y se me da recuerdo hasta el 46 yacimiento minero o ya ya en fase de explotación avanzada o en explotación tienen cerca en un ratio de 10, 15, 30 kilómetros o 50 también no cambia mucho, tienen fuente geotérmica o campo geotérmico ya estudiado y ya en fase de prefatibilidad o alguno de fatibilidad que justificaría l'inversión de la producción de energía geotérmica eléctrica por auto abastecimiento o direttamente para el uso de este grande imprendimiento minero. L'interrenovable y de base y continua y con un precio estable. Giorgio, tiene una pregunta Arturo, por favor. Dale. Giorgio, ahí veo que está publicitando San Juan la geotermia, ¿no? Para hacer energía y demás. Lograste hacer el proyecto, lograste hacer el negocio, estás en estudio porque, bueno, sabíamos un problemita que había, digamos, por la distancia con Camesa y demás. ¿Cómo está ese tema? Bueno, el proyecto de San Juan fue el primero, el proyecto L'Ot des Poblado del Valle del Cura que vos conocés y que inició porque este proyecto está a 10 kilómetros del yacimiento o del campo minero veladero de la Barri Gold que ahora es de la empresa china y de la empresa china. Bueno, ahí el discurso continuó bien hasta el 2013 donde hicimos un posto de gradiente, etc. Praticamente inauguró este posto el ex gobernador Joja, pero ¿qué pasó? La Barri entró en una crisis grande por una inversión no buena en Australia. Entonces todo esto un poco se frenó y todavía está ahí frenado. Mentre Camessa se pensaba habría que hacer una línea de casi 220 kilómetros de las iglesias vos conoces la iglesia y de otros cento metros se va a 4.000. Habría que existir la potencialidad pero habría que producir por lo menos 100 megawatts o más para justificar una línea de este tipo. Perfecto. Digámosle a la audiencia Giorgio que vos sos socio de la Cámara de Comercio Italiana y que te hemos acompañado para tener entrevistas con el gobernador y con otras autoridades para poder realizar el negocio. Bueno, como bien decís y después también porque creo que el reservorio del Valle del Cura estaba limitado también en esta acción. No tenía los 20 años que ustedes pretendían, ¿no? Sí. Bueno, propósito del Valle del Cura ahora tocco el tema del litio geotermal. Nosotros hicimos un estudio empezando desde el año pasado y descubrimos que casi toda la fuente geotérmica, la manifestación termal que contaba antes en la zona andina, en la faca andina, en sus análisis de superficie tiene una presencia de litio con miligramo, con concentración ya indicativa que hacen presumir que si tengo litio ahí en la superficie este litio viene de abajo, del reservorio, no teniendo alrededor ningún salar donde se saca o se explota el litio actualmente. Y Valle del Cura hemos descubierto que hay una óptima y interesante concentración de litio superficial y sobre todo hemos demostrado con un estudio geofísico que proviene del reservorio a mil picometro viene de ahí sin duda y además con una relación que en el litio importante se dice la relación magnesio-litio porque el magnesio es el elemento más costoso para sacarlo del litio y transformarlo en carbonato de litio puro al 95 y pico por ciento muy baja y esto pasa también en otros campos geotérmicos como el Bucancuso en Cucuy Cero blanco en Catamarca Fallo Tocomar en Salta y el Neoquén por no decir Neoquén sobre todo el Domuyo Neoquén el Domuyo es muy muy buena chance Giorgio como para resumir digamos o redondear existen dos potencialidades muy grandes para el uso de la energía geotérmica que es la primera para generación de energía en este caso aplicada directamente a las mineras que están en altura y entonces necesitan abundante energía para sus procesos y en lugar de hacer conexiones con Chile o mucho más largas la pueden tener directamente en la cercanía uno y aparte está diciéndonos explicándonos que está la posibilidad de obtener el carbonato de litio de una manera mucho más ambientalmente amigable porque se usaría moderadamente el agua y no estas enormes almueras que tienen toda esta cuestión complicada de la gran cantidad de agua que se utiliza y gran superficie ¿eso es así Giorgio como para cerrarlo y explicarlo a la audiencia? Sí 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 es efectivamente así efectivamente sí el litio está en mal con la temperatura que sale etc no necesita de todo esto claramente es más amigable al medio ambiente sobre todo al tema del cambio climático y sobre todo es un agregado una cosa que justifica más sobre todo la energía geotérmica que además podría dar energía tanto con el campo geotérmico empieza a producir 5 o 10 megavatio los módulos siempre decimos una vez que hace más perforaciones puede poner más módulos de potencia el ejemplo fundamental es nuestro larderello allá en Toscana el que empezó con 4 megavatio ahora le tiene 800 no y además dentro de la operación esto se puede financiar por parte de las mismas empresas mineras así que bueno te deseamos mucha suerte y te vamos a acompañar en todo este proceso convocándote nuevamente al programa ya que le hemos puesto este contexto a la audiencia vamos a ir después eventualmente en otros programas a desarrollar algún tema o proyecto en particular porque esto es muy importante el litio es evidentemente algo muy importante para el futuro la energía bueno ni hablemos porque vemos ahora el alboroto internacional que hay así que agradecemos muchísimo al doctor Giorgio Stangalino miembro del consejo directivo de la cámara de comercio italiana en la argentina y presidente de la cámara geotérmica argentina y destacado geólogo ítalo-argentino muchas gracias Giorgio un abrazo bueno gracias gracias Francisco demasiado título pero súper gracias a vos y al gran Arturo gracias vamos al corte chau 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 bueno vamos al corte 1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre la pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte estamos de vuelta gracias Francisco si es aquí estamos en esta te diría intenso intenso programa que nos ha levantado la temperatura todo con la energía geotérmica que creo que es una potencialidad muy grande entre las tantas y muchas que tiene la argentina y bueno nosotros que ya estamos cargados en años hemos visto estas potencialidades pero nos falta un poco ver los éxitos ¿no Arturo? y mira estamos hablando de muchos años 42 años que ya Giorgio venía a Argentina y se sabía de la potencialidad de la geotérmica realmente yo lo he vivido con él porque lo he acompañado para ver hay mucho interés pero faltan inversiones entonces ahí está el problema fundamental ¿no es cierto? si no hay inversiones como él dice una línea para llevar acá mesa es altamente costosa ¿y por qué no hay inversiones según tu opinión? bueno mira yo creo que hay historias en Argentina vamos a hablar un juego con la audiencia ¿qué te parece? perfecto viste como que hay programas que son los escalones entonces le hacen preguntas y la gente responde y yo voy a preguntarle a la audiencia si puede adivinar cuándo fue esto hubo una época que hubo una crisis de la balanza de pago bueno entonces obligó a un cambio de estrategia económica ¿qué pasó? se cayeron las exportaciones de grano y también digamos y de carne si descendieron ¿por qué? bueno primero porque hubo un incremento notable del consumo interno porque hubo algo de sequía y porque surgieron los competidores como en el caso de Estados Unidos Canadá y Australia bueno incrementaron la producción y Argentina se debajó la producción cosa que está pasando ahora también con Rusia está cultivando y criando ganado de gran cantidad y lo está haciendo Estados Unidos también ahora Canadá y Australia lo mismo que en la época esa que vamos a descubrir cuál es ¿te puedo agregar algo? dale empezó a haber inflación y entonces se decidió en esa misma época fijar y poner precios máximos y como no se lograba controlar esa inflación generada claramente por la emisión se nombró a una persona que era el comisario revestido retirado para que saliera a dar la guerra a la inflación efectivamente el costo de la inflación en ese momento ascendió al 37% de un golpe pero la mayorista trepó al 49% todo este desequilibrio produjo que hiciera una reducción del 50% de las importaciones y bueno se había afectado a la industria bueno realmente fue muy importante y hubo una caída importante de la reserva todo este desequilibrio de la cuenta corriente del avance de pago produjo mayor inflación como vos bien decís bueno ahí se está cuando tenemos toda esta inflación caída de la reserva reducción de las importaciones y también una cosa muy importante el equipo económico dispuso a aplicar un programa de ajuste en ese momento ¿cómo? bueno agotando la transferencia económica de la renta agraria digamos el campo que se le trabajaba las ganancias como pasó en esta época con el sector urbano digamos ¿a quién se le daba? ¿a quién se le repartía el empleado público? ¿se distribuía en distintas partes del gobierno? en fin una cosa más o menos que podríamos llamar asistencialismo bueno todo esto llevó a un plan de emergencia económica muy importante y cuando fue la emergencia económica el gobernante de la acción dijo rápido adelantemos las elecciones para no perderla bueno ¿qué te parece si le preguntamos a la audiencia cuándo fue o lo elegimos al unísono? no yo diría que mejor lo tenemos que decir al unísono pero es parte de la historia económica de nuestro país o sea no es que no tiene color político sino simplemente fue cómo se fue gestando o no Arturo ¿no es así? exactamente exactamente cambiaron dos ministros de economía y esto fue el plan de emergencia económica del general Perón el 18 de febrero de 1952 y adelantó para ganar las elecciones que después la ganó bueno todo esto trajo justamente cuando hablamos del ajuste cuando hablamos de los planes de gobierno de control de precios esto ya está del año 52 señores nosotros hemos cometido tantas estupideces políticas o mejor dicho los políticos cometieron tantas estupideces que hace de los años 50 que estamos siguiendo el mismo camino yo pregunto vamos a aprender en algún momento ¿qué te parece Francisco? mira la verdad que no no tengo esa respuesta tal vez si yo tuviera 20 años te digo sí sí el futuro es nuestro pero como no los tengo entonces no quiero hacer promesas que no vaya a poder cumplir y te voy a agregar algo en el análisis que vos haces el contexto internacional en esa época era el de la guerra fría ¿no es cierto? que ya estaba claro ya estaban alineándose como dos grandes bloques por un lado un bloque comandado por o dirigido por Rusia que había ocupado en su avanzada hacia Alemania muchos países del este de Europa y bueno luego después de la rendición del 45 y el tratado de paz se quedó con la influencia en esos países del este y por otro lado Estados Unidos y su alianza atlántica con Europa que en ese momento todavía no era ni siquiera la comunidad económica porque fue en 55 entonces había también un ambiente en aquella época como un enfrentamiento que ahora da la impresión que va a volver a generarse ¿verdad? así que había un contexto internacional que no podemos decir que fuera igual porque no lo era pero similar ¿por qué no era igual? porque hoy tenemos un tercer actor que es de las economías más importantes del mundo que es China con lo cual no hay ya un poder tan concentrado como era en aquella época pero no era un contexto tan diferente y la verdad que no supimos como argentinos como sociedad conducir nuestro propio destino tuvimos interrupciones de gobiernos de facto que obviamente tampoco ayudan al crecimiento democrático de un país enfrentamientos internos bueno todas cuestiones que ha costado mucho esfuerzo superar así que no sabemos te interrumpo un segundo el gobierno del general Perón propuso acentuar los controles de precio suspendió las obras públicas para reducir el gasto fiscal ¿no es cierto? y además ¿qué hizo? también sobre la base de estas medidas económicas bueno reducir los subsidios al consumo de energía y también sobre alimentos en una palabra son las mismas recetas no hay ningún cambio ¿yo resultado? no entonces ¿por qué hacemos lo mismo siguiendo haciendo lo mismo si vamos a tener los mismos resultados? yo no soy economista pero me gusta la historia de la economía y evidentemente esto que está escrito en base a los controles digamos a las informaciones del Banco Central etcétera etcétera o sea que no es un invento mío ni mucho menos ni tampoco lo escribió digamos alguno con alguna intencionalidad hace que estemos haciendo de la misma cosa plan de emergencia económica 18 de febrero de 1952 bueno había otras cosas se estaba acercando también la guerra de Corea que también después trajo ciertas consecuencias económicas mundial muy parecida a la de Rusia y Ucrania hoy en día la historia se repite lamentablemente nosotros nos pegamos siempre contra la misma pared y siempre no sabemos mirar para salir adelante así que bueno esperemos que esto cambie ¿qué te parece Rijo? yo creo que las nuevas generaciones como decía un antiguo presidente de la cámara de comercio italiana en la Argentina son las únicas que puedan que van a poder generar el cambio que todos intentamos hacer en nuestras vidas y en nuestra trayectoria y no pudimos hacer porque la Argentina tiene enormes potenciales hoy hablamos de la energía geotérmica energía geotérmica que es sacar de la tierra digamos así agua alta temperatura que hay distintos segmentos y luego usarla ese calor que es energía para la generación eléctrica pero nosotros hoy tenemos ya el 8% del total de la energía producida que son energías renovables es decir fotovoltaica principalmente y eólica pero la verdad que también hay un gran potencial en esto y estaba hablando el doctor Rostangalino de hacer proyectos en altura para la minera por el simple hecho que es complicado hacer un tendido eléctrico para una extracción minera que requiere mucho consumo de energía eléctrica o usar grupos electrógenos con combustible fósil que todavía es peor digamos porque es un uso directo y quemando combustible y no obstante nos cuesta llevar adelante esos proyectos porque y esos mismos proyectos Italia Alemania los están promoviendo y es más el primer ministro Draghi asignó una partida específica de 3.000 millones de euros a la investigación y desarrollo de proyectos de extracción de energía renovable o sea que es algo que nosotros tenemos y no podemos hacer y otros que les cuesta porque estaba diciendo el doctor hay que ir a buscarla a 3.000 metros bajo tierra nosotros mucha menor distancia con lo cual mucho menor costo de la inversión sin embargo nos cuesta ojalá digamos que las nuevas generaciones nos puedan apoyar en eso y hablando de nuevas generaciones tenemos en el aire a Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Claudio ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Francesco y Arturo muy bien muy bien ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien 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 muy bien muy bien un día no te notas muy contento Claudio ¿qué te pasa? no no metíamos ni una pietra sopra exactamente una bella pietra un pietrone un pietrone ya que estamos hablamos de la Patagonia o por ahí de ese lado de la pietra móvil de Tandil vamos para allá tenemos dos buenas noticias para esa zona muy lejana del mundo donde no tenemos televisión y donde no veremos fútbol primero que todo nada estuvimos la semana pasada como mucho empresario en la feria argentina de hoy en gas que se desarrolló en la rural la fiera Ahoge Argentina oil en gas la verdad gran éxito volviendo con las personas personales había mucha gente todo muy cuidado con barbijo etcétera pero había mucha gente y el sector petrolero y de los servicios del sector oil en gas pudieron mostrarse de vuelta a los empresarios al sector todos sabemos estábamos hablando de energía bueno el sector energético es hoy el sector estrella para Argentina como el sector agrícola así que hay que apuntarnos hacia eso nosotros como los oyentes saben tenemos un proyecto muy importante en Patagonia o sea en lo que es Vaca Muerta en particular en colaboración con para American Energy con Tec Petrol con el gobierno de Neuquén con la agencia de desarrollo de Neuquén ADNU etcétera justamente para promover que las pequeñas y medianas empresas argentinas que prestan servicio a las grandes compañías petroleras que trabajan en Vaca Muerta fundamentalmente puedan mejorar su competitividad su tecnología y obviamente tener mayores posibilidades de ser contratadas justamente gracias a colaboración con las pequeñas y medianas empresas italianas ya estamos en una fase muy avanzada del proyecto ya estamos trabajando con un grupo de unas 37 empresas seleccionadas y finalmente después de dos años nos vamos a Neuquén vamos a encontrar las empresas del 5 al 7 vamos a estar en Neuquén con el ministro de producción López Herrachi el ministro de energía el ministro Monteiro la gente del clúster Vaca Muerta y la agencia de desarrollo de Neuquén con obviamente el apoyo y el respaldo de Pan American Energy vamos a hacer una serie de reuniones con las autoridades con las cuales estuvimos trabajando desde hace digamos más de un año Claudio te comento que en nuestro un alarde de operatividad estamos poniendo imágenes y fotos de la Oil & Gas porque vos sabés que este programa por Youtube se puede ver el video del programa y están poniendo fotos justamente de la expo en la rural que cerró el viernes justamente si exactamente bueno ahí nos juntamos con todas estas personas estas autoridades para coordinar la misión técnica pero la verdad que la feria fue un momento importante se siente en el aire que hay ganas de verse de reencontrarse había mucha gente que en los últimos años solo se había hablado a través de la computadora fue un momento muy importante también para traerlo acá ¿no? para traer la voz de las empresas de la Patagonia en particular de Salta de Santa Cruz etcétera traerla acá la capital para mostrar la potencia la fuerza del sistema productivo argentino ¿no? que tecnológicamente está en este momento muy avanzado con una producción muy importante de gas y petróleo así que ojalá falta un saltito más ¿no? falta el tema de por ejemplo la liquidación del gas que permitiría obviamente a la Argentina de poder exportar obviamente primero en Europa pero también en otro lado del mundo su gas y por el otro lado también está el proyecto muy importante del estoqueo del gas en contraestación es decir bajo tierra es una tecnología que Italia tiene muy avanzada hace muchos años que ha desarrollado y que podría ser un tema super interesante ese estoqueo es estoqueo de gas no licuado ¿no? no, no es estoqueo de gas natural gas que se extrae y se reinyecta nuevamente en lo que son digamos las cavernas así podemos decir donde antes estaba el petróleo y el gas no estamos hablando de zona tipo vaca muerta donde hay shale oil o shale gas o sea que donde el gas y el petróleo están digamos distribuidos entre las rocas sino que están en una una sorta de grande caverna bueno estas cavernas se pueden llenar de vuelta con gas taparla dejarla ahí porque todos sabemos que hay mucho más consumo de gas en invierno que en verano ¿no? entonces bueno la producción no se puede parar entonces lo que se hace es estoquea otra solución que es uno de los grandes proyectos que tiene Argentina y en particular Neuquén el tema del licuado licuefar el gas y eso permite una potente exportación así que son temas que requieren por supuesto mucha inversión pero son el grande desafío para Argentina y en este escenario internacional son temas muy muy interesantes siempre quedando en esa zona volvemos a hablar del proyecto Fénix esta vez en Bahía Blanca el consulado de Bahía Blanca cubre desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego es una de las circunstancias consulares más grande al te escuchamos Claudio te escuchamos tuvimos una una interrupción pero te escuchamos bueno entonces el consulado de Bahía Blanca es una de las superficies más grandes al mundo de las áreas más grandes al mundo por la extensión del territorio pero el tema importante es que el 31 de marzo en colaboración con G Group una de las empresas líderes en Italia de recursos sumámonos vamos a hacer una actividad de capacitación en particular para los jóvenes sobre cómo construir su marca personal cómo construir un currículum cómo presentarlo ya que en este programa Fénix se habla de promover el empleo ¿no? entonces muchas veces los jóvenes y también los no muy jóvenes que por ahí han cambiado trabajo tienen que cambiar trabajo todavía no están acostumbrados a cómo presentarse a cómo valorizar su propio conocimiento lo que han hecho etcétera entonces con la colaboración de G Group en particular con Alejandra Figini que era responsable de todo G Group acá en Argentina vamos a hacer una actividad de capacitación para que los candidatos puedan escribir un currículum atractivo para las empresas ¿no? y ligado a esto el día 6 de abril vamos a hacer algo parecido pero con las pequeñas y medianas empresas hola ustedes saben que nosotros hace muchos años que estamos colaborando con las cámaras bilaterales binacionales y con la USEMA universidad con ello lo que estamos haciendo para el día 6 es un webinar que tiene el objeto de Arturo ha vuelto con nosotros Claudio que se cortó ¿estás Arturo? sí señor perfecto bueno entonces decía como en el caso de los jóvenes hacemos los currículum en este caso el objetivo es lograr ayudar a las pequeñas y medianas empresas a aumentar su reputación o sea fundamentalmente a ser capaz de mostrar lo que valemos lo que somos lo que hacemos y cómo lo hacemos muchas veces hay pymes la verdad de mucho ingenio con mucha capacidad por ahí proveedores de grandes compañías multinacionales y que no saben ponerlo en valor esto no saben mostrarlo entonces como a los jóvenes el objetivo con la colaboración del profesor Orginoli es darle una mano a las pymes para que puedan también escribir ¿no? o presentar su propia empresa y mostrarla a otros posibles clientes este es uno de los puntos muy importantes que necesitamos esto es capacitación muy mirada en el primer caso es para los jóvenes para encontrar el trabajo en el segundo es para las pymes siempre para encontrar nuevos clientes ese es un punto muy interesante otro dos temas siempre en el área de capacitación el día 29 de marzo de 11 a 12 tenemos un webinar muy particular interesante sobre el tema de la gestión de recursos humanos pero en particular sobre la gestión de las experiencias humanas en la empresa nos pasa muchas veces también en las instituciones que nos damos cuenta de los conocimientos que teníamos almacenado en nuestra persona solo cuando se van o cuando hay alguien que se enferma o cuando hay alguien que cambia de trabajo ¿no? entonces la empresa QAction que es una empresa socio de la cámara que trabaja en lo que es tecnología software etcétera con ello estamos organizando para apunto el 29 a las 11 el webinar digitalización y gestión de talentos a través de una herramienta informática muy interesante se llama HXemi si es muy interesante además porque es de la plataforma SAP que muchas tienen la ahora se está focalizando también SAP en lo que es pequeñas y medianas empresas ¿no? y que tiene el software especializado porque es una es una base de datos que maneja o sea uno tiene todos los datos digamos dentro de esa plataforma y después los organiza como uno quiere ellos tienen herramientas preparadas pero después uno puede hacer desarrollos como uno quiere y esto de recursos humanos la transformación digital para la gestión del talento siempre de SAP bueno es una garantía de funcionamiento ¿no? porque eso es una cuestión muy importante que uno las plataformas las pueda hacer funcionar y sean amigables con el usuario si uno de los temas que hemos aprendido conjuntamente con QAction es que muchas veces cuando uno escucha el nombre de SAP lo piensa solo para grandes empresas no, no, no lo es bueno hoy gracias al desarrollo que han hecho importantísimo los últimos años también hay modalidades hay módulos que se pueden utilizar en pequeñas empresas y que la verdad valorizan este tema de la gestión de la experiencia humana es un tema muy importante más aún en las pequeñas y medianas empresas donde somos poco y hay que cuidarse y hay que tener memoria de las cosas estas herramientas informáticas nos ayudan en general a digamos manejar estas situaciones y último dos puntos siempre hablando de cursos quiero tenerlo en vilo para la próxima para la próxima puntata del programa porque le anticiparemos los primeros cursos de capacitación que estamos promoviendo en colaboración primero que todo con CAME la Cámara de Mediana Empresa con la cual se trabaja mucho en la recapacitación y después con la Fundación Bolsa de Comercio con la cual obviamente trabajaremos sobre todo el tema de finanzas siempre para nuestras pequeñas empresas para finanzas familiares personales claro también exactamente así que con estas dos instituciones muy cercanas a la Cámara de Comercio la Confederación Argentina de la Mediana Empresa es de alguna manera un conjunto de muchas Cámaras que agrupan a la PYME y que realmente tiene una gran capilaridad territorial con lo cual tiene una gran llegada 1700 Cámaras ¿cómo? 1700 Cámaras ahí está 1700 Cámaras la verdad que es un número impresionante pero nosotros tanto como socio de CAME cuanto como usuario de la parte de capacitación tenemos que decir que tienen un abanico de propuesta de capacitación para la PYME que es verdaderamente fantástico hace años que se está trabajando con ellos y la verdad el nivel de los docentes es muy importante muy importante son cursos muy prácticos muy operativos para las PYME y ahora todo en digital es un tema que nos puede ayudar por eso permitime agregar que son 79 cursos que están dando en este momento digamos a través del tiempo y que también el curso de la Bolsa de Comercio es muy importante porque como decía Rubén Francisco es desde las finanzas familiares hasta el que quiere entrar a conocer la finanza desde su base o sea son muy interesantes y la Bolsa de Comercio tiene costos muy bajos y sobre todo para nosotros tenemos también un descuento muy importante ¿no? Claro todo lo que decimos le recordamos al público que para lo que es un socio todas las actividades muchas actividades de capacitación son gratuitas y otras tienen un fortísimo descuento así que también a los empresarios de la Patagonia o del norte argentino que están muy lejos tienen la posibilidad de asociarse como socio digital a la Cámara de Comercio acceder a todos los servicios digitales a toda la capacitación estando comúnmente sentado en su casa o en su oficina aunque esté a 2.000 kilómetros de Buenos Aires y es un tema muy importante en este momento magnífico pero te iba a agregar algo más sí ya te iba a dar a vos el micrófono para cerrar el programa Arturo antes de cerrar justamente por el ahorro energético parece que están promoviendo ya no hacer tantas reuniones presenciales sino hacer digamos directamente webinar o sea reuniones virtuales y parece que hubiese también algunas medidas que está por tomar el gobierno argentino para limitar digamos la velocidad de los vehículos en la ciudad de Buenos Aires y de también digamos alguna alternativa por patentes y demás y no circular los domingos o sea que estamos hablando de medidas extremas para reducir el gasto energético y por otro lado esto también cambia un poquito lo que estamos hablando que actualiza la de los cursos nuestros claro que sí agradecemos a Claudio Farabo la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina gracias Arturo por este último comentario que nos va a dejar un poco inquietos pero te paso el micrófono para el cierre del programa bueno creo que hemos dado un panorama importante de todo lo que está sucediendo también histórico porque esto que hemos hablado de la historia económica del año 50 52 realmente es preocupante que sigamos en el mismo camino pero bueno estamos para pelearla estamos en este país que es nuestro país nuestra patria y bueno seguir peleándola todos los días gracias Francisco por esta correcta y admirable conducción y saludamos al público y esperamos que nos sigan acompañando por el mismo dial y a la misma hora gracias no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Aquí finaliza Italianos y sus negocios Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola